Ya, bro, no puedo. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con mi primer video. Este es mi primer video. No, me drogo. Solo tengo 100 suscriptores, me da pena. Hachale. Dale, dale, dale. Bueno, amigos, este, para empezar con este video, antes que nada quiero decirles que mi nombre es Luis Ángel Cruz, pero pues, no, nadie me conoce por Luis Ángel, güey. ¿Qué pedo estás haciendo? Ah, bueno, nadie me conoce por Luis Ángel, me conoce más por Liki, que es mi apodo. Para que les escribo como me dicen y así. Y, bueno, la verdad que, pues, como es mi primer video, pues, estoy nervioso, amigos. Pero, bueno, antes que nada quiero agradecer a toda esa gente que, a pesar de que somos poquitos, me siguen apoyando, bueno, me están apoyando y todo, y, pues, tranquilos, pues, ustedes y yo vamos a crecer, toda nuestra familia. Ya lo verán. Y, pues, bueno, este, la verdad que tengo en mente hacer después unos videos, 50 cosas sobre mí y muchas cosas más que a lo mejor ya están choteadas, pero, pues, los voy a hacer porque, pues, todos lo hicieron, ¿verdad? Y, bueno, la verdad que, no sé, tengo en mente de hacer muchos retos, pero por acá abajo ustedes comenten como qué retos estarían bien hacer y ya, pues, yo con gusto lo voy a hacer porque, pues, a ustedes les van a gustar, ¿verdad? Ustedes y yo, pues, vamos a interactuar y así, así. O de, wey, vete a este lado y, wey, vete, visita este o, móntate en esto o, móntate en el burro o nada, nada, es cierto, eso no, amigos. La verdad que, pues, cosas interesantes y que a ustedes les diviertan, ¿verdad? Y, bueno, amigos, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, por aquí va a estar apareciendo un botoncito rojo, le pican ahí, activan la campanita de notificación porque, pues, luego YouTube ya ni avisa que voy a subir un video, ¿verdad? Y, bueno, amigos, le doy gracias aquí a mi amigo que me está apoyando a grabarme, pero, pues, no quiere salir, el men es... es... pinche pato, mamado. Por aquí voy a poner una foto de él aquí, bien Rose aquí. Y a él, es él. Y, ya, bueno, amigos, espero y, pues, no, mejor no es un video de uff, ta madre, qué chingón, ¿verdad? Pero, bueno, espero les guste, suscríbanse, con el paso del tiempo voy a subir más y más y más y más y ya verán que que todo va a salir bien entre ustedes y yo, vamos a crecer. Y, bueno, amigos, espero les haya gustado, suscríbanse, denle like y, bueno, dale babu. ¡Gracias! ¡Gracias!